12 menos 10 Tú ya me viste y yo te vi otra vez Dos tragos después Tú te perdiste mis ojos cafés Y nos queda una hora Y esa hora la paso contigo Yo contigo prefiero estar sola Solamente bailando conmigo Y tú vas a ver Que me está gustando Te dejo darme un beso Que yo sé eso que está pasando Pregunté yo confieso Que te busqué Y nos queda una hora Y esa hora la paso contigo Yo contigo prefiero estar sola Solamente bailando conmigo Y tú vas a ver Que hay algo en tu piel Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Para lo mejor Que hay algo en tu piel Que hay tanto calor Que si no te vas Tampoco me voy Para lo mejor Bailando toda la noche Con calma Robarte un beso Que llegas El alma Si ponen tú ya tú sabes Quién baila Dame otro trago Que nadie se salga No me preguntes Que dije Que entendiste Nunca se empieza Por el final de la noche Por el final de la noche Tú vas a ver Tú vas a ver Tú vas a ver Que hay algo en tu piel 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 Que hay algo en tu piel